Yo quería dedicar un poquito de tiempo de hablar sobre composición y luego un poquito de tiempo de hablar sobre fluir con el Espíritu Santo porque lo que tienen en común estas dos cosas es que para ambas necesitamos el Espíritu Santo y que muchas veces canciones salen de esos momentos de fluir con el Espíritu, ¿no? Fuimos creados para adorar, ¿no? Fuimos creados para su gloria. Por otro lado, cuando adoramos le estamos enseñando a la gente no solo a conectarse con Dios o a sentirse bonito sino que estamos poniendo a Cristo en el lugar donde debería de estar no solo durante esos 30 minutos de adoración sino donde Cristo debería de estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Es como que le recordamos a la gente cómo debería de ser la vida de un discípulo. No sé si alguna vez os ha pasado pero a mí me ha pasado de que en momentos de adoración es cuando he sentido que nada es imposible, cuando me quiero comer el mundo, cuando me vienen ideas y estrategias para traer el reino. Pasa en la alabanza porque nos alineamos con la verdad de la palabra. Puedes cantar las verdades de la Biblia y dejarte de rollos cuando escribes canciones y cuando entras en la alabanza y esas verdades de la Biblia son las que liberan y las que hacen que esas personas que a lo mejor han venido a la iglesia 10 años y todavía no les ha entrado la realidad del Evangelio el velo puede ser rasgado y pueden empezar a entender su identidad y entender quién es el Padre, quiénes son ellos en el Padre, ¿no? Dios anhela escuchar nuestra experiencia, nuestro testimonio. Creo que parte de este mandato de cantar un cántico nuevo es escribir canciones. Creo que otro es enseñarle a la gente que ellos pueden cantar lo que sea por lo que están pasando y que algo va a suceder en ellos, ¿no? Ahí entramos un poquito en el fluir con el Espíritu Santo. Pero sí creo que el canta cánticos nuevos no es solamente una orden para gente con dones musicales, no es solo una orden para líderes de la banza o compositores, creo que es una orden para todo el cuerpo de Cristo. Sí que creo que hay una invitación a escribir canciones, a llevar a nuestras congregaciones a aprender a escribir canciones. Creo que hay que diferenciar entre canciones que son solo para nuestra congregación, canciones que son para un momento específico. A la hora de escribir canciones pensamos en Dios, ¿cómo te has revelado? ¿Cómo puedo enseñarle a la gente quién eres tú? ¿Cómo puedo ayudarles a que vayan dejando su religiosidad? La inmensa mayoría de las canciones que estamos cantando ahora han sido escritos por dos, tres, cuatro, cinco compositores. Ven ante su trono, Delevation, cuatro compositores. Levanto una aleluya, cuatro compositores. Hermoso nombre, dos compositores. Ahora, es cierto que hay veces que Dios te da algo en los secretos, Dios te da algo en tu momento con Él, que hasta te da vergüenza coescribir con otra persona. Es como voy a compartir esta melodía con alguien que ha sido tan íntimo y nació en un momento contigo y con Dios. Pero tenemos que decidir si esto es tan íntimo, que es solamente Dios y yo, perfecto. Que sea tu cántico nuevo con el Señor en tu lugar secreto. Pero si es algo que tú quieres que sea para el cuerpo de Cristo, entonces necesitamos estar dispuestos a trabajar con otros. Si no estás dispuesto a trabajar juntos, sería una buena bandera roja, un buen aviso, una buena luz en ti. Decir, ¿por qué no estoy dispuesto a trabajar con otros? ¿Es temor y Dios quiere sanar el temor? ¿Es egocentrismo? Quiero que esta canción sea mi canción. ¿Cuál es la razón detrás? Escribe una canción, a lo mejor es solo para ti y el Señor. A lo mejor es la siguiente canción que lleva la gente a la presencia de Dios. No lo sabemos, pero hay que dar esos pasos. Pero si estamos conectados con el Señor, preguntándole a Dios, ¿qué estás haciendo tú? Empezamos a escuchar las ideas celestiales. De nuevo, Él quiere co-crear con nosotros. Y cantamos buscando ese río. Entonces, hay que ser consciente del río. La gente, a veces yo he sido culpable de frustrarme con la iglesia. Como, ¿cómo que no empiezan a adorar? Pero la realidad es que la gente viene distraída. La gente viene con preocupaciones. Vienen con problemas. Normalmente tardan un rato en conectarse. La palabra dice que Dios habita en las alabanzas. Entonces, no nos debería de sorprender que cuando la gente empieza a cantar y empieza a conectarse y dejan a un lado su distracción y se unen, es cuando empezamos a meternos en el río. Porque Dios habita en eso, ¿no? Algo que a veces yo me he dicho a mí misma, y esto es especialmente a la hora de llevar la alabanza, me digo a mí misma, lleva la alabanza para que la persona con la vida más rota en tu iglesia pueda conectar con el Señor. La palabra dice que Dios habita en tu iglesia.